La cría de la venta al olivar, soy Nicole. Pues vamos a hacerlo. Ya sé, convivir con mis amigos. Vale, chicas, venid a mi cama. Vamos a dormir juntas. Cuidado que nos ve a Álvaro. He aprendido a hacerme peinado sola. Ay, tío. Me hace este peinado hoy. Es que me da igual que me gana si él hace en la comida del comedor. Mejor este. Me hago un muño y ya me lo haré. Luego otro, que no me da tiempo, que soy encargada. Me voy. Ay, tía, yo me voy así, que voy muy guapa. Chao. Eso, y a correr. También he aprendido que no siempre hay que ganar. Ay, tía, vamos, vamos. Ay, sí, tía, vamos a escuchar lo que dicen. Tenemos que ganar. Dicen que es un superhéroe que lleva pañal. Es super mal. Ay, tía, da igual. Ganaremos la próxima vez. También he aprendido un nuevo juego. ¿A dónde vas? ¿Al cine? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué chines? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No. He aprendido nuevos juegos. Como este que se llama Jagger. Pero, ¿cómo se juega el Jagger? No, no entiendo. Y he aprendido todos los nombres de los profesores. Eres Paco. Tú eres Nacho. Tú, Samuel. Y tú, Elisa. Ah, entonces tú eres Sara. Se ha aprendido también nanotecnología. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto negro que es tan raro? A ver, lo voy a tirar. Ay, lo. ¿Qué ha rebotado? Me encanta. Solo que se deshace un poco. Se deshace un poco. Y he aprendido a hacer fotos por tamaños. Esta foto está hecha en macro. Este taller lo hicimos con Sara. Y muchas más cosas he aprendido. Solo que no las voy a poner en el vídeo entero. Pero. He aprendido muchas cosas.